El rey dará sobre el mal El supremo rey Dios, rey de reyes, Dios Su poder y autoridad Reinarán y al fin El pecado no existirá Solo habrá la paz, no más ansiedad Jesucristo rey, Jesucristo rey Dios, rey de reyes, Dios Su poder y autoridad Reinarán y al fin El pecado no existirá Solo habrá la paz, no más ansiedad Jesucristo rey, Jesucristo rey Jesucristo, Jesucristo rey Jesucristo, Jesucristo rey Junto en las nubes vendrá Con gloria y gran majestad Toda la tierra verá Que Jesús es el rey de amor Por la eternidad Dios, rey de reyes, Dios Su poder y autoridad Reinarán y al fin El pecado no existirá Solo habrá la paz, no más ansiedad Jesucristo rey, Jesucristo rey Dios, rey de reyes, Dios Su poder y autoridad Su poder y autoridad Reinarán y al fin El pecado no existirá Solo habrá la paz, no más ansiedad Jesucristo rey, Jesucristo rey Dios, rey de reyes, Dios Su poder y autoridad Reinarán y al fin El pecado no existirá Solo habrá la paz, no más ansiedad Jesucristo rey, Jesucristo rey Jesucristo rey Jesucristo rey Jesucristo rey, Jesucristo rey Jesucristo rey, Jesucristo rey Jesucristo rey, Jesucristo rey Jesucristo rey, Jesucristo rey